Lo saben en Italia, en Puerto Rico y en Echuma Déjense de historia, déjense de trufa Lo que se sabe, no se pregunta Somos lo que hay y revolvemos en el ambiente Lo dijo Manolín, somos pan caliente Tomámonos de nosotros donde quiera que llegamos Somos de allá, somos latinoamericanos Como tú quieras y a la hora que sea Como tú quieras Como tú quieras y a la hora que sea Como tú quieras Como tú quieras y a la hora que sea Como tú quieras Como tú quieras y a la hora que sea Como tú quieras Bueno, ya tú sabes Revíselo conmigo y con la clave Pa, 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 pa Viste cómo está esto Pa' que se lo lleve de tarea tu maestro Viste cómo está esto Pa' que se lo lleve de tarea tu maestro Cuando tú quieras y a la hora que sea se pregunta, somos los que hay, revolvemos el ambiente, lo dijo Manolín, somos pan caliente, tomámonos de nosotros donde quiera que llegamos, somos de ella, somos latinoamericanos. Como tú quieras y a la hora que sea, como tú quieras, como tú quieras y quieras, como Miami son estas candelas, como tú quieras y a la hora que sea, como tú quieras. Como si llegue yo, ay, báilalo conmigo, como digo yo, sí señor, cantando mi canción, esta vez descargando, con Miami son, repíteme ese coro si es verdad que te gustó, ay, mira como vengo, dime si te gusto, a tirar la buena de verdad le falta mucho, a toda esa gente que me trae mi gusto, con la hipocresía, acabando como todo mundo. Como tú quieras y a la hora que sea, como tú quieras, como tú lo quieras, mi negra. Como tú quieras y a la hora que sea, como tú quieras, cuando tú lo quieras y como quieras. Como tú quieras y a la hora que sea, como tú quieras, déjate de peito y gozadera. Como tú quieras y a la hora que sea, como tú quieras, como tú quieras. Esta vez ya está en Cuba, quiero que de duda, lo sabes en Italia, en Puerto Rico y en él, le falta mucho, a toda esa gente que me trae mi gusto, con la hipocresía, acabando como todo mundo. Como tú quieras y a la hora que sea, como tú quieras, como tú quieras, minera. Como tú quieras y a la hora que sea, como tú quieras, cuando tú lo quieras y como quieras. Como tú quieras y a la hora que sea, como tú quieras, déjate de peito y gozadera. Como tú quieras y a la hora que sea, como tú quieras. La becheta en Cuba, que no quede duda Lo saben en Italia, en Puerto Rico y en el Yuma Déjense de historia, déjense de trufa Lo que se sabe, que no se pregunta Somos lo que hay, revolvemos el ambiente Lo dijo Manolín, somos pan caliente Amámonos de nosotros donde quiera que llegamos Somos de ella, somos latinoamericanos